¿Qué opinión tiene usted de esto? Bueno, vamos a ver, esto tiene bastante gracia, pero... Pero más o menos la elección fue así, ¿eh? Esto es un, digamos, un esque, pero yo creo que fue exactamente así la elección. La elección fue básicamente así, ¿por qué? Porque, vamos, es que los ministros o ministras que ha nombrado, es que parece que los ha sacado una escombrera. Fíjense ustedes en todo el Partido Socialista, que mira que hay gente válida dentro del Partido Socialista, y nombra tres ministras, alguna de ellas en puestos extremadamente técnicos, y nombra a tres alcaldesas de pueblo. Pero vamos a ver, por los clavos de Cristo, señor Sánchez, no tiene usted tres personas de categoría dentro del Partido Socialista y tiene usted que nombrar a tres alcaldesas de pueblo. Luego, nombra, entiendo que es un amigo suyo, nombra usted a un diplomático, a un diplomático que, bueno, que había hecho una carrera muy, muy mediocre, porque había llegado casi al final de su carrera a ser cónsul en una ciudad latinoamericana. Usted, como es amigo suyo, hace unos meses lo nombra embajador en París y ahora lo trae aquí. Pero bueno, ¿y lo trae usted para qué? ¿Para que rinda España, Ceuta y Melilla, entregue Ceuta y Melilla a Marruecos? ¿Para eso lo ha nombrado usted? Hombre, bueno, ya lo veremos. Es escandaloso. Lo que verdaderamente da de sí. Pero es que le digo más, le digo más y ya con esto termino. No, es que usted ha nombrado, ha nombrado el número una, número una a la señora Calviño. La señora Calviño, señor Sánchez, según la OCDE, no según yo, no es una opinión mía, según la OCDE ha realizado, porque ha sido ella la artífice, ha sido usted el culpable, porque era el jefe, pero ella ha sido la artífice. La peor, la peor gestión económica de los 44 países que monitoriza la OCDE. La peor gestión económica. Nos han deudado el año pasado entre 100.000 millones de euros, 160.000 millones de euros el gobierno y 140.000 la banca para no quebrar. Pero, señor Sánchez, y esta es la que nos va a sacar de la crisis, verdaderamente no hay por dónde cogerla. Eso por no hablar, por no hablar de la Yolanda Díaz, que ya ve usted lo que le están contando en Estados Unidos. Que esta señora, bueno, que es una analfabeta total y una sectaria, nos va a llevar a una situación catastrófica, como habrá escuchado usted en Nueva York, del señor Lins de BlackRock y de los fondos de inversión que estuvieron hablando con usted. Que si tenemos luego un momento, lo comentamos. Sí, al final del programa le vamos a dejar un momento para que al final de...